Kribi Pasta Pokémon, Darkrai, el señor de la oscuridad. La luna estaba en lo alto del cielo y una joven dama llamada Kira paseaba por aquel parque abandonado. Miraba cada banco vacío, imaginándola de historias que vivieron cientos de personas en aquel lugar. Parejas contemplando el atardecer en primavera, familias observando como sus hijos jugaban con los Pokémon. Una fuente que no mandaba agua, pero con la lluvia se había llenado lo suficiente como para que el reflejo de la luna estuviera cubierto por hojas secas. En fin, miles de historias que nunca más se volverán a repetir, pues el tiempo cambia a las personas, lo mismo que los lugares que frecuentar. Ahora, por las mañanas, el parque se llenaba de gente indeseable que echa fieras batallas Pokémon, por lo que poco a poco el lugar se volvió un sitio peligroso. Los árboles murmuraban con el viento un llanto de tristeza y soledad, recordando los viejos tiempos en cuando se respiraba un aire de tranquilidad y alegría. Algunos lugares con los años quedan abandonados. Las nuevas tecnologías y modernismos de la ciudad llaman más la atención que viejos parques por donde solo se pasea. Aunque, a ella le resultaba de lo más romántico. Kira era una chica de 15 años, morena, de pelo largo y ondulado, ojos negros como la noche pero muy hermosos y, en fin, una figura atractiva a primera vista. Nació en la región de Sino, pero se había mudado hacía 6 años tras la muerte de sus padres. Ahora vivía en Yoto con sus tíos y su Pokémon y mejor amigo Musharna. Nunca se separaba de él. Además le era de gran ayuda, pues desde hace más de 5 años, prácticamente al poco de llegar a Sino, sufría pesadillas cada noche y Musharna le ayudaba a dormir mejor pues se comía los sueños. También había otro gran problema en su vida. Perdió la memoria al recibir un golpe el día que se quedó sin padres y solo recuerda pocos momentos felices con ellos. Pero no recuerda nada del accidente ni de su vida anterior. Otra vez alguien le sopló en su oído. Le susurró algo. A veces podía entender palabras como «Te quiero» o «Deseo poder estar contigo». Eso le daba miedo. Tenía la esperanza de que fuesen sus padres que estaban junto a ella acompañándola en su vida. Pero, por otro lado, sentía un frío tremendo cada vez que escuchaba esos susurros y como un sentimiento de tristeza y soledad inmenso. Musharna se le acurrucó entre los brazos. Sabía que eso lo haría sentir mejor. Además de que Musharna también sentía esa presencia constantemente y quería que Kira no tuviese miedo. Ambos regresaron a la casa de los tíos que vivían en Ciudad Iris. La cena ya estaba preparada. Hoy era la favorita de Kira, raviolis con salsa de setas. El poder cenar algo delicioso le subía los ánimos y hacía que olvidara un poco los recuerdos del pasado. Después de cenar, subía a su habitación. Al estar allí en silencio por tanto rato, se ponía otra vez a pensar en cosas que le hacían sentir triste. El estar horas tumbada sobre la cama mirando el techo. De vez en cuando hablaba con Musharna, pero él simplemente era un amigo. A veces se necesita algo más que un amigo para poder sentirnos llenos. Al rato, Kira metió la mano bajo la almohada y sacó un marco de fotos que tenía ahí guardado. Allí estaban sus padres, como casi todas las noches. Miraba esa foto recordando los buenos momentos, solo los que podía recordar que eran escasos. Deseaba cada noche poder recordar algunos más, pero por más que le ponía el empeño, ellos no volvían a su mente. No debo seguir así, Musharna. El mirar por horas su foto solo hace que me sienta más triste. ¿Crees que sería mejor escuchar música hasta que me dé el sueño? Musharna flotó alrededor del ordenador, indicándole que así debía hacer. Kira se puso a un pie, y tras poner en marcha su torre, se sentó colocándose los cascos en las orejas. Esa era su rutina de cada noche. Escuchaba música en su ordenador, mientras miraba páginas de internet. Intentaba hacer amistad con la gente de alguna manera, pero en el instituto todos eran muy crueles. La llamaba la huérfana o la bicho raro, ya que escuchaba música rock y vestía un poco a su modo. Siempre apartada, solo tenía Musharna. Es por eso que intentaba mandarle solicitudes de amistad a sus compañeros de clase, porque de algún modo quería abrirse y que vieran que ella valía la pena. Fue a revisar sus mensajes de Facebook, y ahí se llevó la desagradable sorpresa de que le había llegado uno. Era de chico que le gustaba. Hacía un par de días que ella le había mandado una solicitud de amistad, pero este en vez de aceptar, la mandó un mensaje insultándola. Mira, eres un bicho raro. A mí no te me acercas, ¿eh? Ni me mandes solicitudes de mierda, ¿vale? Que sepas que a mí las tipas como tú no me gustan. Adiós y hasta nunca huérfana de mierda. Mientras leía aquello, lágrimas caían por sus mejillas. Musharna se pegaba a ella e intentaba calmarla, pero esta noche las lágrimas eran más amargas que las de las demás noches. Tiró el teclado contra el suelo y desenchufó los cables del ordenador sin apagarlo. ¡Vete, Musharna! ¡Por favor! Hoy estoy fatal y no quiero gritarte ni nada por mi estado. Quiero estar sola. A pesar de que no quería dejarla sola, Musharna se fue de la habitación. Después Kira apagó las luces y tumbada en su cama lloró y lloró. Luego acabó durmiéndose todavía sujetando un pañuelo en su mano. La luna alumbraba todo su cuerpo. Desde la ventana entraba todo su resplandor y alguien se adentró en su habitación, atravesando la ventana, como si se hubiera transformado en humo. En sus sueños vio la sombra de alguien que la estaba observando. Esa sombra acarició su largo cabello y después pasó a tocar sus mejillas, terminando de secar las lágrimas que habían quedado del llanto. Por favor, no me digas que me vayas. No sabes lo que te necesito. Salgo. Esta noche no quiero crear de pesadillas. Lo siento mucho por todas estas noches pasadas, pero mi soledad me hace crearlas. No lo puedo evitar. Salgo. Esta noche no quiero. Estoy resistiéndome. Es que me siento tan identificada contigo. La soledad. La soledad. La tristeza. El ser rechazado. Eres tan hermosa que no puedo dejar de mirarte. No quiero que llores más. Pero por favor, no me digas que me vayas. Te prometo que no te crearé más pesadillas. Y en aquel preciso instante en el que él fue a besar sus labios, ella despertó sudando y él se desvaneció en humo así como había entrado. ¿Qué había sido ese sueño? En ese sentía como si ese ser que la estaba hablando estuviese profundamente loco por ella. Un sentimiento de querer poseer a alguien increíble. Tocó su cara. Estaba algo pegajosa de las lágrimas y el pelo estaba pegado a sus mejillas. Fue al baño a lavarse la cara. Musharna dormía plácidamente en el salón así que intentó no hacer ruido para no despertarlo. Luego volvió a la cama. Se durmió enseguida y siguió soñando. Era un sueño donde constantemente salía esa sombra mirándola dormir y acariciándola la cara. Unos rogeritos por la ventana le hicieron despertar el vendedor de melones que cada mañana pasaba por el barrio vendiéndolos. ¡Dios mío! ¡Se está pasando el melonero! ¡Supone que...! ¡¡Melo mío! ¡Madre! ¡Llegué un cuarto de hora tarde a clase! Se vestió todo lo rápido que pudo, metió Musharna en su Pokeball y cogió su bici como cada mañana para ir a clase. Llamó a la puerta algo nerviosa. El profesor, después de regañarla, la dijo que se sentase en su sitio. Los demás en clase por lo bajín y cuchicheaban y Kira pudo escuchar varias burlas. Tras un duro día en el instituto, al fin había llegado a la última clase. Kira fue a las duchas para ducharse después de educación física. Siempre se duchaba la última porque no se fiaba de sus compañeras. Una vez la sacaron una foto en ropa interior y la publicaron por todo el instituto. Dejó que el agua cayera sobre su cuerpo desnudo mientras lo enjabonaba. Quería terminar lo antes posible para volver a casa de sus tíos. El estar en aquel lugar, para ella, era como estar en una jungla llena de monstruos. El peligro acechaba en cualquier lugar y no podía estar a salvo si escondiera donde se escondiera. Siempre sus compañeros de clase y otros tantos que se unían de otros cursos aparecían para joderla a la marrana. Tras ducharse, fue a tomar su toalla para envolver su cuerpo. Pero, muy asustada, cerró la puerta de la ducha antes de tomarla, pues oyó que alguien entraba en el baño. Se quedó en silencio a escuchar. Pudo ver unas sombras en la esquina y unos chicos comenzaron a reírse. Pudo distinguir de entre las carcajadas la voz del chico que le había gustado hasta la noche anterior. Las otras voces eran de sus amigos, otros tres niñatos. A patadas abrieron la puerta de la ducha en la que ella estaba escondida y la sacaron a la fuerza. La pobre Kira estaba muerta del miedo y la vergüenza, pues estaba completamente desnuda entre cuatro hombres. Intentó gritar, pero ya no quedaba nadie en el instituto. Musharna salió de su pokéball para defenderla, pero con el Gengar de uno de ellos lo dejó cao. Todos sabían que Kira no era entrenadora Pokémon oficial, por lo tanto no entrenaba. Lloraba y gritaba desesperada, sabe Dios qué es lo que pensaban hacerla. O sea que, ¿te gusto? Tú a mí me pareces una friki bien grande, pero he de reconocer que estás muy buena. Así que toma lo que querías, mi polla, grita lo que quieras, que no te va a oír nadie. Pero cuando ya lo daba todo por perdido, una sombra apareció de la nada y empezó a golpearlos uno por uno lanzándolos varios metros lejos de Kira. Esta sombra se movía a una velocidad increíble, por lo que era imposible distinguir qué era aquello. Los chicos se quedaron dormidos tras ser alcanzados por un extraño pulso oscuro, y mientras dormía se movían de una forma como si estuvieran siendo torturados. En aquel preciso instante, aquella sombra al fin se dejó ver. Un Pokémon de cuerpo oscuro, con una especie de mandíbula roja alrededor de la cabeza y con un largo cabello blanco. Las extremidades de los chicos comenzaron a espachurrarse, como si una fuerte presión les estuviera agarrando por ellas con una ira incontrolable. Sus caras cambiaron a un tono azul y estos con sus manos se arañaban el cuello como intentando quitarse algo invisible que les estrangulaba. ¡Por favor! ¡Basta! No quiero seguir viendo esto. Es superior a mí. Gritó Kira tapando sus ojos muy asustada. ¡Como tú lo haces! Respondió aquel Pokémon, poniendo fin a aquella tortura. Los chicos se quedaron allí tirados tras perder el conocimiento, y después el Pokémon cogió a Kira y a Musharna en sus brazos y se los llevó a una casa abandonada cerca del parque. En el interior de aquella mansión llena de polvo y cantidad de muebles antiguos, Kira y Musharna fueron dejados sobre una cama que curiosamente tenía sábanas y una colcha limpia sin mota de polvo. El Pokémon oscuro se quedó frente a la cama mirando fijamente los ojos de Kira, que nerviosa tapaba su cuerpo desnudo con un trozo de sábana. ¿Quién eres? Preguntó asustada. Me llamo Darkrai. Soy el Pokémon de los Corina del Terror, y puedo crear pesadillas muy reales. He venido para darles mi castigo a esos desgraciados. ¿Lo has hecho por salvarme? Sí. Jamás dejaré que te ocurra nada malo. Entonces, tú no eres un ser de oscuridad y terror. No sé por qué dices eso. Si fueras malo no me habrías salvado. Eso es lo que tú crees. Dijo Darkrai mirando hacia un lado muy serio. Así es. Aunque, espera, ahora que te escucho hablar, me suena tu voz. Es como si la hubiese oído durante mucho tiempo. Lo siento. ¿Lo siento? ¿Por qué? Me ha salvado la vida. Y bueno, estoy desnuda y tengo algo de apuro. Dijo Kira tapándose un poco más con la sábana. Darkrai, como una exhalación, se puso sobre ella y rodeándola con sus brazos tapó su cuerpo desnudo. Eso no importa ahora. Ven. Hace frío. Acércate más a mí. Kira pudo sentir la calidez de aquel cuerpo oscuro que la estaba abrazando con fuerza y se sintió como protegida. De algún modo, le gustaba sentir a ese ser tan cerca suyo. Oh, bueno, en serio, muchas gracias por lo de hoy. Si no hubieses aparecido, no sé qué hubiese sido de mí. Como ya te he dicho, no pienso dejar que te ocurra nada mal. Me siento tan culpable. ¿Por qué culpable? Nada. Cosas. Venga, te llevaré a tu casa. Y en aquel momento, él volvió a tomarla a ella y a su Musharna en brazos para llevarlos a su casa. Se colaron por la ventana de la habitación de Kira y allí los dejó en la cama. Ahora debes descansar, Kira. Yo siempre estaré por aquí cerca para protegerte. Hasta que recuerdes. ¿Qué? ¿Recordar cómo? Kira giró la cabeza, pero él ya no estaba. Se vistió y bajó a comer algo. Luego a la noche volvió a soñar. Esta vez en su sueño, se la veía ella jugando con alguien. Por lo que se ve, era un Pokémon que encontró por el bosque. Ese Pokémon estaba triste. Y ella jugó con él así durante una semana. Esos días fueron increíbles. Nunca antes Kira se había sentido tan feliz en compañía de alguien y podía sentirlo de la misma forma a pesar de ser un sueño. Ese Pokémon. Sabía que nada más verlo le sonaba de algo. Fue ahí cuando despertó de golpe. Allí estaba él. ¿Tú? ¿Tú eras ese Pokémon, Darkrai? ¿Lo recuerdas ahora? Sí, lo recuerdo, pero... ¿Por qué no te viniste conmigo? Recuerdo pedirte que quería que fueses mi amigo por siempre. Pero... Te quedaste allí solo. Vaya. Aún no recuerdas todo. Dijo Darkrai dándose media vuelta. ¿Cómo? Parece ser que siempre que aparezco en algún sitio ocurren desgracias. Y si no hubieses sido por mí, ¿quién das tus padres ahora? Espera. ¿Qué me quieres decir? ¿Que tú fuiste el causante de su muerte? Sí. ¿Serás? Vete de aquí, desgraciado. ¿Y después de todo tienes el valor de venir como si nada hubiese pasado? ¡Fuera! ¡No quiero verte más! Gritaba Kira muy furiosa. Sus tíos despertaron al escuchar los gritos y rápido subieron a ver qué había ocurrido. Nada más entrar, vieron como una sombra salía por la ventana a gran velocidad. Después intentaron tranquilizar a Kira, que estaba muy alterada, preguntándole qué era aquella sombra que habían visto. Darkrai se quedó oculto en un gran árbol cercano, observándola después de aquello. De nuevo, se sentía en soledad. Y aunque ella le había dicho que se fuera, él no podía largarse así como así. Constantemente estaba preocupado por Kira, y quería velar por ella, asegurándose de que nadie fuera a hacerle daño. A la mañana siguiente, Kira se levantó muy temprano e hizo su maleta. Después, tomó todo el dinero que tenía ahorrado. Sin avisar a nadie, cogió a su musharna y se montó en el majaneto tren, para llegar hasta Shino. Nada más llegar allí, se dirigió al lugar del accidente. Tenía que volver para recordar de alguna manera. Se sentía sumamente atribulada, pensando y más pensando en aquel sueño que tuvo con Darkrai. Apenas había podido dormir aquella noche. ¿Cómo es posible que un ser que la había hecho tan feliz en tan solo una semana, un ser que incluso la había salvado de ser violada el día anterior, pudiera haber matado a sus padres? Tras varias horas caminando junto a su Pokémon, su estómago rugía furioso. Menos mal que había comido unas vallas silvestres que Musharna había recolectado para ella. El cielo estaba totalmente anaranjado y faltaba apenas una hora para que anocheciera. Pero al fin había llegado a aquel lugar. Era una carretera con una curva peligrosa. Si ibas un poco más rápido de lo normal o si se te cruzaba cualquier otro vehículo que quisiera adelantar, corrías el riesgo de caer por un acantilado. Se sentó frente a aquel lugar observando todo detenidamente, con la esperanza de que volvieran sus recuerdos. —¿Si el coche acabó abajo? ¿Cómo es que ella estaba arriba? ¿Cómo fue? Musharna flotó a su alrededor queriéndola decir que ya se estaba haciendo tarde para estar allí en la intemperie. Así que se puso en pie y fue a un hotel que había cerca, pero desgraciadamente con el dinero que tenía no les llegaba para una noche, pues tenía aspecto de ser lujoso. Así que sacó una mantita que llevaba en su maleta y la colocó bajo un árbol para dormir allí junto a Musharna. Ambos se acurrucaron en la mantita para darse calor mutuo, pero cuando parecía que comenzaban a coger el sueño, Musharna se puso alerta al escuchar unas voces sospechosas. —¿Qué te ocurre? ¿Hay alguien cerca? Musharna asintió poniéndose delante de ella para protegerla, pero en aquel momento un par de hombres lo atraparon en un saco y después tomaron a Kira a la fuerza tirándola a la parte trasera de una vieja camioneta blanca muy sucia. —¡Qué bonita niña que nos hemos encontrado! ¿No te dijo tu mamá que es peligroso viajar siendo tan joven y guapa? —¡No, por favor! ¡Soltadme! Kira gritaba desesperada mientras que el más barbudo de ellos rasgaba su ropa con una navaja oxidada. El otro que era más alto sacó su miembro peludo y sucio dispuesto a violarla, pero en aquel preciso instante un temible pulso o un brío les impactó a ambos tipos apartándolos de Kira. Allí estaba Darkrai, que antes de que pudieran escapar los tomó del cuello con sus enormes manos negras. Después los lanzó afuera de la furgoneta con todas sus ganas para darles lo que se merecían. Kira muy asustada se fue a esconder en la parte de delante de la furgoneta, pero sin querer vio una palanca y la furgoneta se puso en marcha cuesta abajo hacia la curva. Por todos los medios intentó detenerla, pero desgraciadamente no tenía de idea de conducir un coche y cuando a punto estuvo de caer por el precipicio, la puerta fue reventada de un pulso ombrio y Darkrai la sujetó entre sus brazos sacándola de allí. Fue ahí cuando Kira recordó cómo Darkrai hace años la salvó de caer. Aquel día en el que iba con sus padres por aquella misma carretera, un coche que iba a gran velocidad se descruzó y desgraciadamente su padre no lo pudo esquivar, a pesar de que pisó el freno con todas sus fuerzas. De la colisión entre ambos coches, Kira se golpeó en la cabeza con el asiento de adelante. Después el coche cayó por el precipicio, pero Darkrai llegó a tiempo para rescatarla a ella. ¿Recordaste algo de aquel día? Sí, aunque solo recuerdo hasta el momento en que tú me sacaste del coche, pues después me desmayé a causa del golpe que me di en la cabeza. Y tras decir aquello, se lanzó a los brazos de este sin que él se lo esperase. ¡Kira! Perdóname Darkrai, soy yo la que te tiene que pedir disculpas. Pero, Kira, aquel día no pude salvar a los padres. Dijo él algo nervioso. Kira se separó de su pecho para acariciar su cara con lo que el pobre se puso muy rojo. No había más opciones ese día. Solo pudiste salvarme a mí. Tú no tienes la culpa de que mis padres muriesen. Solo fue mala suerte. El destino, quién sabe. En aquel momento, Darkrai la apartó de él. Aún así, siempre que estoy cerca, solo hago nada más que crear desgracias. Creo que la mala suerte llega a donde estoy ya. Kira lo abrazó por la espalda con fuerza. ¡No digas eso! Si no fuese por ti, yo ya no estaría aquí. Y esos chicos me hubiesen violado en su tiempo mismamente hoy a saber que me hubiese pasado. Ya me has salvado muchas veces. Me has ayudado quién sabe cuántas veces más cuando yo ni cuenta me daba. Y solo lo que te pasa es que estás muy solo. Y por eso pasan esas cosas. O crees que tú las creas. Solo es eso. Soledad. La soledad nos hace pensar así. Pero si vienes conmigo, ya no estarás solo ni yo tampoco. ¿Qué te parece? Pero es este caos de esas dichas. No quisiera darte sufrir más como todos estos años. Tonto. Todas esas pesadillas eran causadas por mi dolor al no poder recordar mi pasado. Tú no tienes nada que ver. Pero es que así sea. Pues claro. Ayer mismo fue la primera noche que no tuve pesadillas. Después de que me salvaras. Tuve un lindo sueño de nuestro pasado. Así que, te vuelvo a preguntar. ¿Quieres estar junto a mí para siempre? Es lo que más deseo ahora. En aquel momento Darkrai la tomó en sus brazos sin que ella se lo esperase, dando vueltas sobre sí mismo. Me encantaría ir contigo. Es lo que más deseo yo también. Y desde aquel día, vivieron juntos y felices los dos. Bueno, y que no nos olvidemos de Musharna. Kira y Darkrai, dos seres incomprendidos en el mundo, solo por su apariencia y las mentiras y chismes que crean el resto. Tuvieron la suerte de encontrarse en el camino. Habían encontrado a esa otra mitad para poder al fin aliviar su soledad. Además que... También hicieron sus cositas por las noches. Si no veas, qué bien que se lo pasaron. Akira le volvían locas las manos de Darkrai tocando su cuerpo desnudo. Y ya no digo más, que luego se sabe todo. Así que imagina. Bueno, fin. Espero Kiraji, que esta historia te haya gustado. Ya sabes que quería dedicártela para que la pases bien estos días de puta madre. Qué mejor que una historia con tu hombre. Para que juntos la escuchéis y la paséis de lujo. Y penséis cositas guarras, guarras, guarras. Guarrísima. Y que la pases de puta madre también el día 28. Yo te deseo feliz cumpleaños por adelantado, maja. Te quiero, amiga. Me pones cachonda. ¡Gracias! ¡Gracias!